lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 24 de febrero deuteronomio capítulo 23 no podrá entrar en la asamblea del señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene no podrá entrar en la asamblea del señor quien haya nacido de una unión ilegítima tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la décima generación no podrán entrar en la asamblea del señor los amonitas ni los moabitas ni ninguno de sus descendientes hasta la décima generación porque no ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de egipto además emplearon a balán hijo de beor originario de petor en aram naharayin para que te maldijera sin embargo por el amor que el señor tu dios siente por ti no quiso el señor escuchar a balán y cambió la maldición en bendición por eso a lo largo de toda tu existencia no procurarás ni la paz ni el bienestar para ellos no aborrecerás al edomita pues es tu hermano tampoco aborrecerás al egipcio porque viviste en su país como extranjero la tercera generación de sus descendientes si podrá estar en la asamblea del señor cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos te mantendrás alejado de impurezas si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna saldrá del campamento y se quedará afuera pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento porque el señor tu dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos por eso tu campamento debe ser un lugar santo si el señor ve algo indecente se apartará de ti si un esclavo huye de su amo y te pide refugio no se lo entregues a su amo sino déjalo que viva en medio de ti en la ciudad que elija y donde se sienta a gusto y no lo oprimas ningún hombre o mujer de israel se dedicará a la prostitución ritual no lleves a la casa del señor tu dios dineros ganados con estas prácticas ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida porque unos y otros son abominables al señor tu dios no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses cóbrale intereses a un extranjero pero no a un hermano y serraelita así el señor tu dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión si le haces una promesa al señor tu dios no tardes en cumplirla porque sin duda él demandará que se la cumplas si no se la cumples habrás cometido pecado no serás culpable si evitas hacer una promesa pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al señor tu dios cumple fielmente lo que le prometiste si entras a la viña de tu prójimo podrás comer todas las uvas que quieras pero no podrás llevarte nada en tu cesto si entras al trigal de tu prójimo podrás arrancar espigas con las manos pero no cortar el trigo con la hoz deuteronomio capítulo 24 si un hombre se casa con una mujer pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso sólo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio una vez que ella salga de la casa podrá casarse con otro hombre si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa o si el segundo esposo muere el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo pues habrá quedado impura eso sería abominable a los ojos del señor no perviertas la tierra que el señor tu dios te da como herencia no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado ni le impongas ningún otro beber tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa si alguien se endeuda contigo no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler porque sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos y serraelitas y lo trata como esclavo o lo vende el secuestrador morirá así extirparas el mal que haya en medio de ti cuando se trata de una infección de la piel ten mucho cuidado de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas sigue al pie de la letra todo lo que te ha mandado recuerda lo que el señor tu dios hizo con miriam mientras andaban peregrinando después de que el pueblo salió de egipto cuando le hagas un préstamo a tu prójimo no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda si es pobre y en prenda te ofrece su manto no se lo retengas durante la noche devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche así estará él agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos del señor tu dios no te aproveches del empleado pobre y necesitado sea este un compatriota israelita o un extranjero le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol porque es pobre y cuenta sólo con ese dinero de lo contrario él clamará al señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres cada uno morirá por su propio pecado no le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano ni tomes en prenda el manto de la viuda recuerda que fuiste esclavo en egipto y que el señor tu dios te sacó de allí por eso te ordeno que actúes con justicia cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla no vuelvas por ella déjala para el extranjero el huérfano y la viuda así el señor tu dios bendecirá todo el trabajo de tus manos cuando sacudas tus olivos no rebusques en las ramas las aceituras que queden déjalas para el extranjero el huérfano y la viuda cuando coseches las uvas de tu viña no repases en las ramas los racimos que queden déjalos para el inmigrante el huérfano y la viuda recuerda que fuiste esclavo en egipto por eso te ordeno que actúes con justicia deuteronomio capítulo 25 cuando dos hombres tengan un pleito se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso absolviendo al inocente y condenando al culpable si el culpable merece que lo azoten el juez le ordenará atenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca pero no se le darán más de 40 azotes más de eso sería humillante para tu hermano no le pongas bozal al buey mientras esté trillando si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos su viuda no se casará fuera de la familia el hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado el primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de israel si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá mi cuñado no quiere mantener vivo en israel el nombre de su hermano se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán si persiste en decir no quiero casarme con ella la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias le escupirá en la cara y dirá esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano y para siempre se conocerá en israel a ese hombre y a su familia como los descalzos cuando dos hombres se estén peleando y la esposa de uno de ellos venga a rescatar a su esposo de manos de su atacante si la mujer le hiere los genitales al otro hombre tú le cortarás a ella la mano no le tendrás compasión no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes una más pesada que la otra tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes una más grande que la otra más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el señor tu dios porque él aborrece a quien comete tales actos de injusticia recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de egipto cuando estabas cansado y fatigado salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados no tuvieron temor de dios por eso cuando el señor tu dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que él te da como herencia borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de amalec no lo olvides no lo olvides